El acta de la sesión 117 ordinaria será por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 117 ordinaria se pone en disposición de los señores de imputado. El señor secretario de la Comunidad, a la cuesta. Señor Presidente, la respuesta de los siguientes documentos que han llegado a nuestros anuncios. Indicaciones del señor Roberto Robles al proyecto que regula la Sociedad Anónima Deportiva por el TIN 1634-29. Exposición del jefe de la división jurídica del Ministerio del Deporte, el señor Rodrigo Medina, sobre estructura de propiedad de clubes de fútbol profesional chilena que se encuentra ahí en PowerPoint. Correo electrónico del jefe de la división jurídica del Ministerio del Deporte, el señor Rodrigo Medina, por el cual remite oficio 19.8.59 de la Superintendencia de Valores y Seguros, en donde se solicita al director nacional del IND informar sobre la permanencia y o eliminación de una serie de organizaciones deportivas profesionales en el registro de organizaciones deportivas, las que, fiscalizadas por la Superintendencia, se habría constatado que no habían remitido a esta la información que dicho oficio hace referencia. Excusa, señor Ministro, del Deporte a la sesión de hoy, debido a que existirá la sesión del Consejo de Alta Dirección Pública en el marco del proceso de selección destinado a proveer los cargos vacantes del Instituto Nacional del Deporte. Manifieste su interés por concurrir en una próxima oportunidad. Excusa al director del IND, señor Cristian Droguet, que no concurrirá a la sesión de hoy por encontrarse en Comisión de Servicios de la Ciudad de Antofagasta. Excusa al presidente de la Federación Atlética de Chile, señor Juan Luis Cártez, quien se encuentra en el Mundial de Atletismo en la Ciudad de Londres. Correo electrónico del jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, señor Carlos de Aguilar, por el cual comunica que representará en la sesión del día de hoy al señor Ministro de Justicia. Correo electrónico de la secretaria, de la secretaria del señor Víctor Aravena, quien había sido atleta, que había sido invitada para el día de hoy, que del Departamento de Deportes de la Municipalidad de Coronel, por el cual comunica que el referido señor Aravena excusa su asistencia a la sesión de hoy por celebración del aniversario 168 de la Comuna de Coronel. Y finalmente, oficio del presidente de la Federación Chilena de Levantamiento de PESA, señor Ítalo Baratini, mediante el cual solicita que la Comisión tuviera bien consultar al Contralor respecto a la investigación solicitada sobre denuncias que esa federación formuló, que en el estado de investigación. Esa sería toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Sobre la cuenta se ofrece la palabra? No. ¿No? Bien. Bueno, el Ministro de Deportes se excusó personalmente conmigo por no poder asistir a esta sesión que había sido solicitada para ver el asunto que afectaba al deportista señor Aravena. Y los demás, bueno, se excusaron por escrito. No sé si llegó una nota del Ministro de Deportes. Sí. ¿También? Sí. Y el Ministro de Justicia también se ha excusado y como ya se informó en la cuenta, se ha hecho representar por el señor Aguilar para dar respuesta a las inquietudes por las cuales había sido citado. Entonces, antes de ver el trabajo de la División Jurídica del Ministerio del Deporte, propongo que escuchemos al señor Aguilar. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero agradecer la invitación precisamente a la Comisión y reiterar la excusa del señor Ministro de participar acá en la Comisión. Habiéndonos llegado el oficio, revisamos el tenor del mismo y respecto a los puntos planteados específicamente cuatro, con el Ministerio de Justicia no podemos informar específicamente respecto de ninguno en especial, por lo que paso a explicar. Por lo siguiente. Primero, en cuanto al punto A, que dice relación con las características de las eventuales irregularidades en la relación contractual entre la ANFP y precisamente el señor Gorka Villar, al respecto de lo pertinente, nosotros no hemos recibido ningún tipo de denuncia o presentación en relación a la materia específica o en lo inmediato, digamos. Por otra parte, cabe, es pertinente, digamos, subrayar que la competencia precisamente que la ley le entrega al Ministerio de Justicia tiene que ver con precisamente el funcionamiento de las corporaciones o fundaciones en cuanto a su objeto. Las relaciones contractuales que puede tener una entidad, esta o cualquiera otra, digamos, con el tercero, las posibles irregularidades o relaciones son más bien competencias de otras instancias, según lo que se trata de la materia específica. Eso respecto del primer punto. Respecto del segundo punto... ¿De cuáles instancias, señor Gorka? Eventualmente, nosotros, como le decía el señor Presidente, no tenemos ningún antecedente respecto a esas denuncias. Pero suponiendo que la denuncia dice relación con algún tipo de disconformidad con los términos contractuales comerciales, probablemente sería la justicia civil. Si se trata de una situación de carácter más bien laboral, debería ser la justicia precisamente laboral. O si incluso estuviésemos en presencia de algún tipo de ilícito, debería ser el Ministerio Público quien lleva adelante esa investigación. Ahora bien, en relación al segundo punto, a la investigación que lleva la Fiscalía Nacional Económica en función o respecto del Club Deportivo Lovar Nichea, cabe hacer presente que precisamente esta investigación dice relación con posibles vulneraciones a la libre competencia. De suyo, esta materia escapa, digamos, al ámbito precisamente de competencia en el Ministerio de Justicia, ya que su objeto de estudio, de fiscalización, precisamente, son las entidades sin fines de lucro, todo el sector. Tal vez no todas, pero sí aquellas constituidas de acuerdo al Código Civil. Pero claramente las sociedades comerciales, independientemente del tipo societario que corresponda, no son competencias precisamente del Ministerio. Por otro lado, por lo tanto, mal podríamos informar respecto a esa situación porque desconocemos precisamente el tenor de la denuncia o la investigación, y aunque quisiéramos no somos competentes para aquello. Ahora bien, respecto del tercer punto que se nos pide informar respecto a la situación actual del Club Naval de Talcahuano, el registro de personas jurídicas que antes llevaba el Departamento de Personas Jurídicas, o el Ministerio de Justicia, más bien, ese registro cambió o mutó, ¿quién lo lleva? Lo lleva actualmente el Registro Civil, el Servicio de Registro Civil de Identificación. Sin perjuicio a eso, nosotros hicimos una revisión de todos los antecedentes históricos, ¿ya? Respecto, porque nos quedamos con una copia para poder mejor fiscalizar. Incluso en la nómina que está publicada en el propio registro civil de este Club Naval de Talcahuano. Y la verdad que no consta en nuestro registro que esta entidad tenga personalidad jurídica otorgada por el Código Civil, por lo mismo sea de aquellas que le corresponde fiscalizar al Ministerio de Justicia. Podría ocurrir, y eso lo desconocemos, que sea a lo mejor, haya sido constituido en virtud de una norma específica, distinta a la nuestra, a la que nos rige como Ministerio, pero eso lo desconocemos. Lo que sí podemos decir es que habiendo revisado, digamos, toda la base de datos históricos, no figura el Club Naval de Talcahuano. Nosotros normalmente, el parámetro de busca no lo constreñimos, solamente lo que se nos dice, tratamos de buscar alguna variable porque a veces los nombres no son exactos, ¿ya? Usando ese criterio un poco más laxo, tampoco nos arrojó algo equivalente como para poder informar, mire, sabe quién, no existe esto, pero es que está esto parecido, ¿ya? Que a algunas veces ocurre. Ahora, respecto del cuarto punto, y último, que dice relación con el Estado financiero de los clubes deportivos profesionales de fútbol, son precisamente estas entidades deportivas constituidas bajo la ley, precisamente, de Sociedad Anónima de Deportivas Profesionales, que entendemos que su regulación y su relación y dependencia, más bien tiene que ver con el IND, y en algunos aspectos, y con la superintendencia de valores y seguros. Aquí entendemos, deben remitir sus estados financieros con cierta regularidad. No hace el Ministerio de Justicia precisamente por la naturaleza de estas entidades, ¿ya? La naturaleza de estas entidades, que son sociedades deportivas profesionales, ¿ya? Son distintas las entidades sin fines de lucro. Sin perjuicio de esta respuesta, quisiéramos, digamos, reiterar la disposición que habíamos tenido y que seguiremos teniendo con el Ministerio de Justicia para con esta comisión en cuanto a la información que se nos requiera. Efectivamente, nosotros realizamos un proceso de fiscalización a la NFP, que principió a mediados de junio del 2015, y que luego de distintas instancias intruidas en el marco de ese procedimiento, digamos, se finalizó en mayo de este año, a través de un documento. Eso sin perjuicio de la facultad permanente, digamos, que tiene el Ministerio de Justicia de fiscalizar, que es una potestad de atribución que le corresponde al Ministerio de Justicia sobre las corporaciones, hoy asociaciones, según la ley 20.500, y fundaciones. Otro acápice respecto de la NFP, ya creo que es un poco más extendido, no nos ha llegado ninguna presentación en lo que media el transcurso del año 2017, digamos, distinta del procedimiento que nosotros llevábamos en curso y que estábamos conduciendo. Es cuanto puede informar, señor Presidente. Muy bien, muchas gracias, señor Aguilar. Señores diputados, ¿alguna consulta u opinión? Diputado Verdugo. Gracias, Presidente. Solamente si podíamos tomar conocimiento, digamos, del resultado del informe emitido, digamos, por el Ministerio respecto de la fiscalización que hicieron a la NFP. Yo creo que sería importante, digamos, para la Comisión conocerlo. Por cierto, le vamos a... Aprete el bolvón ahí y... Eso, perdón. De nuevo, de nuevo. Ahí. Ahí sí, ya. Muchas gracias, señor Presidente. Por cierto, efectivamente, en resumen, nosotros iniciamos este proceso de fiscalización específico respecto a la NFP, impartimos las instrucciones de carácter genérica o principales en septiembre, precisamente del 2015, luego las reiteramos y ampliamos respecto a otras materias en enero, y fuimos recibiendo permanentemente, digamos, información por parte de la NFP, que en algunos puntos satisfacía, digamos, lo que nosotros solicitamos, en otros puntos no era así. Entre medio hubo un cambio de directiva, ya, directiva, y nosotros nos entendemos con la directiva, más que con un grupo o miembros de cualquier corporación. Y, finalmente, en mayo de este año, a propósito de presentaciones, si bien recuerdo, de marzo, precisamente, de este año, dimos por fecha todas nuestras instrucciones impartidas. Esto, en resumen, que tiene que ver, básicamente, con el reordenamiento, precisamente, de la NFP en cuanto a institución, y al mismo tiempo, a notar por parte nuestra, que ejercieron las medidas disciplinarias internas e incluso externas, para hacer efectivo la eventual responsabilidad por las irregularidades en el desarrollo del directorio anterior. Entendemos que fue sustancialmente eso en términos de su desarrollo. Esto, en resumen, en simple juicio de esto, me parece pertinente que nosotros podríamos acompañar, precisamente, un documento, un acto administrativo de cierre, que fue el que se emanó, precisamente, en mayo de este año a la Comisión. O sea, no hay ningún problema respecto a ello. ¿Y el acto administrativo de cierre está con todos los antecedentes? Absolutamente. Muy bien, quedamos a la espera de ese documento. Sí. Bueno, el señor Aguilar nos informa en su intervención de que el IND es el que tiene los antecedentes que nosotros estamos solicitando, respecto de todas estas situaciones. Bueno, señor presidente, nosotros señalamos en sesiones anteriores que el IND no tiene tuición sobre la Federación de Fútbol ni sobre la NFP. O sea, la NFP ni la Federación están inscritas en el registro de organizaciones deportivas, ninguna de las dos. Por expresa disposición. Ahora, nosotros, tal como lo acabamos de hacer, podemos hacer y recabar los antecedentes que su señoría estima inconveniente para poder satisfacer estas inquietudes. Nosotros también estamos siguiendo y monitoreando los procesos que la NFP tiene, ya sea en la vía civil como ante el Tribunal de la Libre Competencia. Nos inquieta sobremanera, por ejemplo, este cobro que se hace de esta cantidad que permite a los clubes acceder porque todavía no tenemos claridad sobre la naturaleza jurídica que tiene esa cantidad. Se ha dicho, por una parte, que esta cantidad que se le cobra a los clubes de segunda división profesional para ingresar en la primera división profesional, en la primera B, perdón, era una cantidad para satisfacer necesidades de corte laboral o previsional. Pero después se ha dicho, en sede del Tribunal de la Libre Competencia, que esa es una cantidad que tiene por objeto cautelar el reparto de los dineros del canal del fútbol. Es decir, la idea, y nosotros vamos a hacerlo, es oficiar a la NFP para, si ustedes lo estiman conveniente, señor diputado, para poder satisfacer esta inquietud que tenemos sobre esa naturaleza jurídica y de ese cobro. Y además, otras inquietudes que tenemos muy especialmente sobre el carácter de miembros que tienen los clubes o organizaciones de la segunda división profesional, porque, y es lo que hemos recabado, no entendemos cómo en una corporación de derecho sin fines de lucro, de derecho privado sin fines de lucro, haya dos categorías de miembros. Miembros que tienen derecho a voz y a voto en el Consejo de Presidentes de la NFP, como son los clubes de primera A y primera B, y otros miembros que no tienen derecho a voz ni derecho a voto, como son los clubes de la segunda división profesional. Entonces, el reclamo que hace Barnechea, el reclamo que hace Naval de Talcahuano, el reclamo que hace Independiente de Cauquienes, es que este cobro se hace sin que ellos pudiesen participar en modo alguno en la decisión de ese cobro. Es decir, ninguno de esos tres clubes tiene derecho a participar en la decisión de ese punto, ni tampoco en la decisión del reglamento de campeonato. Es decir, nada de lo que atañe a la segunda división profesional puede ser decidido por ningún club de la segunda división profesional porque no tienen en el Consejo de Presidentes de la NFP ni derecho a voz ni derecho a voto. Y eso al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deporte de Chile le parece extraño tratándose de una corporación en la cual estamos descubriendo que existen miembros clase A, por así decirlo, y miembros clase B, que es precisamente el alegato que hace el Club Barnechea ante el Tribunal de la Libre Competencia, señalando, señores, estos clubes con los cuales yo compito me niegan el paso a esta división que es la primera B y por lo tanto están compitiendo de manera desleal, cobrándome esta cantidad exorbitante por ingresar a ese punto. Y esto es algo que hemos ido descubriendo de a poco, pero que vamos a oficiar a la NFP para poder recabar exactamente la opinión de ellos sobre esta conformación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional entre miembros que tienen derecho a voz y voto y miembros que no tienen derecho a voz y voto como son los miembros de la segunda división profesional. Eso es su señoría. Muy bien, muchas gracias. Sí, diputado Verdugo. No sé, digamos, bueno, dice el representante del Ministerio del Deporte que le parece extraño, digamos, esta situación de la NFP. Me gustaría saber qué le parece al representante del Ministerio de Justicia. Digamos, que hicieron el análisis, digamos, y que inspeccionaron toda la situación de la NFP. Si estos temas se trataron, están, digamos, considerados, digamos, en la investigación que hicieron, digamos, y me gustaría conocer, digamos, esa opinión. Gracias, presidente. Señor Aguilar. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, la situación jurídica de la NFP es especial dentro de la gama de asociaciones, corporaciones, fundaciones que a nosotros nos corresponde como Ministerio de Justicia, que a la fecha la ley 20.500 era alrededor de 20.000 extendidas por todo el país de diferentes tipos, centros de padres, por ejemplo, clubes deportivos, de distintos tipos. ¿Por qué razón? Porque la NFP cobija precisamente a una serie de entidades que no nacen precisamente de las normas que el Ministerio de Justicia tiene como para fiscalizar las corporaciones y fundaciones. Entendemos, la mayoría de sociedades comerciales que están en la vereda de frente. Eso por una parte. Ahora, entendiendo lo que dice el representante precisamente del Ministerio del Deporte, la conversación interna que hemos tenido, no solamente respecto a la NFP, sino respecto de la asociatividad, es que efectivamente cabe la posibilidad, el tema específico no ha sido tema de nosotros, de revisión, pero entiendo que cuando se habla de miembros de la NFP estamos hablando en definitiva en un modelo de socios, de los socios de la NFP. Y ahí, desde una perspectiva más académica, en las corporaciones, en las asociaciones cabe la posibilidad de tener distintas categorías de socios. De hecho, hay denominaciones bastante comunes al respecto. Están los socios activos, los socios cooperadores, los socios honorarios, algunos tienen mayor decisión, digamos, en el gobierno corporativo, otros menos decisión. La figura conceptualmente, digamos, no es de suyo anómala. Con esto no estoy validando, digamos, la situación de la NFP, sino quiero dar una perspectiva más general. Es más, incluso en estructuras jurídicas donde no existen los socios, también existen, como son las fundaciones, por ejemplo, las fundaciones tienen directorio. En algunas fundaciones, aparte del directorio que dirige precisamente, conduce, administra la fundación, a veces existen los consejos consultivos, los consejos asesores, que son instancias donde derechamente hay una decisión de voz, digamos, pero no de votos, no decisión de ver el operativo. Eso es lo general. Habría que ver, en definitiva, si la NFP, digamos, yo creo que es un tema de discusión, si su naturaleza se concilia derechamente con sus actividades, con lo que hace. Señor diputado. Bueno, yo quiero pedir el acuerdo de la Comisión para solicitarle a la Superintendencia de Sociedad Anónima que remita, de Valor y Seguro, que remita a la brevedad el Estado financiero de los clubes deportivos del fútbol profesional. ¿Habría acuerdo? Así es. Acordado. Con copia a la NFP. ¿Cómo? Con copia a la Asociación de Fútbol para que sepan que estamos mirando. No, yo creo que el problema de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional lo vamos a arreglar aquí, entre nosotros. Me digo que ando en evidencia que la falta de control es total. Entonces habrá que pasar a la Liga Deportiva como se propone por el Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, señora Quintana. Tendrían que ser la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, más que los clubes deportivos profesionales. ¿Hay información sobre la sociedad? De los clubes deportivos del fútbol profesional. ¿Tendrían que ser la Sociedad Anónima Deportiva Profesional? Gracias, señora Quintana. Por lo que... Se da un clubes, ¿ya? Muy bien. Gracias, señora Quintana. Escuchamos la exposición del... Muchas gracias, señor Presidente, por su intermedio. Y a petición de los señores diputados quienes durante la discusión del artículo 21 y de la indicación que iba a realizar el diputado señor Robles, nos pidieron establecer cómo estaba conformada hoy día la propiedad de los clubes de las organizaciones deportivas profesionales de fútbol de primera A y de primera B. Y este es el resultado de nuestra investigación hecha sobre la base de la información pública que tiene la superintendencia de valores y seguros. Y vamos a ir club por club para que ustedes vean, dado que puede interesarles en su región la conformación. Ahí ustedes tienen la propiedad de control de deportes Temuco, que es una sociedad anónima deportiva, hacemos la salvedad de que la gran mayoría de los clubes son sociedades anónimas deportivas profesionales, pero hay algunos, y los vamos a señalar, que son fondos deportivos y van a estar al final. Ahí ustedes tienen los controladores y la propiedad accionaria de Deportes Temuco. Al final vamos a hacer unas conclusiones que son bastante lapidarias para los clubes y la verdad es que nos permiten avizorar la posibilidad de aplicar esta limitación de propiedad a la cual aspira el artículo 21. Ahí está Deportes Antofagasta, hago la salvedad sobre este tipo de conformación, porque en el caso de Deportes Antofagasta, como en el caso de otros siete clubes, ya vamos a ver, existe un accionista mayoritario que no es un SADP, sino que es una sociedad, una sociedad cuya integración desconocemos. Que es prácticamente propietaria de todo el club, dejando a ciertos determinados personas naturales como propietaria de un mínimo accionario. Esto se repite preocupantemente a nuestro juicio en otros siete clubes profesionales, en que hay sociedades cuya conformación a veces la tiene la SBS y a veces no, pero que en todo caso nos da la idea de que casi hay un controlador, perdón, un accionista, no solo mayoritario, sino un solo accionista del club. Lo mismo pasa extrañamente en el caso de Cobreloa, porque en el caso de Cobreloa es la corporación, Club de Deportes Cobreloa, la que es propietaria de todas las acciones. Entonces esto es rarísimo porque la corporación tiene todas las acciones. No dejó de existir la corporación, sino que la corporación es el único socio de Cobreloa SADP. Cuando nosotros interpretábamos la ley pensábamos que las corporaciones se debían transformar en SADP, pero en este caso existe la corporación como socio único de una SADP, una especie de EIRL a gran escala. Tenemos a Unión Española, que está en la misma situación, si ustedes aprecian, el Colegio Internacional SEC, S.A., o sea, es una S.A., no es una SADP, es propietario del 99,9% de la acción. Muchas de ellas, entendemos, constituidas no solo en Chile, sino que en el extranjero. El caso de Palestino es un caso que se acerca bastante a lo que pretendería el artículo 21, porque su accionista mayoritario tiene el 28,15% de la acción. Entonces podría estar dentro del tope del 20%. Lo hacen a través de sociedades. Claro. Lo más común es que sean sociedades. En el caso del Torreón, SADP, que es Deportes Valdivia, también podría estar dentro de la lógica del artículo 21, porque su accionista mayoritario tiene el 25%, perdón, el 70%. En el caso de Magallanes, tenemos también una sociedad, pero en este caso limitada, que tiene el 70,96% de la acción. En el caso de Coquimbo Unido, aquí tenemos lo que nosotros señalábamos. La misma corporación que no dejó de existir, se convierte en socia mayoritaria del club. Entonces la corporación Club de Deportes Coquimbo Unido tiene el 28,55%, está bastante cerca de la pretensión del artículo 21. Lo esperamos en Coquimbo Unido por proyecto. A diferencia de Deportes La Serena, en que pasa lo mismo que en Antofagasta y en Unión Española, en que hay un controlador casi único, por no decir único, del 99,9% de las acciones, que es la misma corporación, que se pretendía, se había transformado, pero al final no se transformó en SADP, sino que pasó a ser socio de la SADP. Aquí tenemos a Copiapó. En el caso de Copiapó tenemos un controlador mayoritario que es una inmobiliaria de Santa Elena, que es controladora del 51% de las acciones. Este es Ranges de Talca, que está también con un controlador mayoritario del 26%, que es persona natural, que no es la tónica, la tónica es que sea sociedad. En el caso de dos personas naturales. Claro, dos personas naturales. Este es Ñublense, que también tiene la lógica de la corporación como propietaria mayoritaria de las acciones, 40%. Este es Deportes Iquique, que tiene un controlador mayoritario del 63,3%. O'Higgins, que está dentro de la tónica del controlador ultramayoritario del 96%. Everton de Viña del Mar, que está controlada por una sociedad anónima, que es Pachuca, que es mexicana, con un 97,1% de las acciones. El otro grupo de extranjera. Exacto. Iberia, cuyo controlador mayoritario en el 97%, es Inversiones Los Ángeles. Santiago Wonders, donde la Fundación Futuro de Valparaíso, es controladora en un 79,15%. ¿Puede volver atrás? Por supuesto. Bien, estos son sociedades nominales. No hay, hay casi un par de personas naturales con una participación accionaria bastante menor. Ustedes me dicen si avanzan, señor diputado. San Luis de Quillota, que se acerca bastante a la pretensión del artículo 21. Donde tenemos tres controladores con el 22,55%, que no son controladores en realidad. Audax Italiano, que también está dentro de la lógica de estas controladoras ultramayoritarios de inversiones Upstart con el 98,7%. Deportes Unión La Calera, con un controlador con el 51%, y dos inversionistas que son sociedades anónimas. San Marcos de Arica, que es la única, la única, que cumpliría con el 20%. Es decir, casi 0%, porque tienen a veces una sola acción. El caso, por ejemplo, de Mayne Nichols en Antofagasta. Casi no tienen porcentaje. Santiago Mornin, cuyo controlador es Miguel Nasur, que a su vez es accionista de sociedad a la clave, es el principal acción. Entonces, ahí tenemos un tema relevante. Cruzados, SADP, que también tiene una participación más dispersa y que podría acomodarse bastante a la norma. Su controlador mayoritario es Credit Corp, con 38,62%. Blanco y negro, colo-colo, digamos, en que es Santander, corredores de bolsa, el controlador mayoritario, con un 32,8%. Azul-azul, donde es inversiones alpes, con un 63%. ¿Son sociedades anónimas? Claro, en este caso, hago la salvedad, señores diputados, que en el caso de colo-colo y en el caso de Universidad de Chile, blanco y negro y azul-azul, respectivamente, estas no son SADPs. Subsiste la corporación que ha concesionado a una sociedad anónima común y corriente, una sociedad anónima abierta, que cotiza en bolsa, y que tiene una situación jurídica diferente de todas las SADP que se han visto. Y estos son los casos de los fondos de deporte. ¿Católica de SADP? ¿Católica? Católica, sí, Católica es SADP. El único caso, y dado por la situación de quiebra que vivió colo-colo y la Universidad de Chile, que fueron colocados al margen de la regulación de SADP, son colo-colo y la Universidad de Chile. Y estos son los casos de las otras posibilidades que tenían las corporaciones, que son los fondos de deporte profesional, que son Curicú Unido, Puerto Montt, Cobresal y la Universidad de Concepción. Guachipato no, no está Guachipato, ahí modificamos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de acá, señor diputado? Que de las 25 organizaciones deportivas analizadas, pertenecientes a la primera división y primera B, faltando San Felipe y Guachipato, 17, 9 de primera y 8 de primera B, exhiben contraladores mayoritarios por sobre el 40% del capital accionario. De esas, de esas 17, 8 tienen controladores mayoritarios por sobre el 96%, o sea, controladores ultramayoritarios, que en realidad casi son únicos, en algunos casos, con un 99,9 como es el caso de Unión Española, el caso de Antofagasta. De las 25, solo 7 exhiben controladores mayoritarios bajo el 40% del capital accionario. Y solo una, que es San Marcos de Arica, podría estar cumpliendo con el artículo 21. O sea, el panorama es respecto de la limitación accionaria, es preocupante y a nuestro juicio hace, permite y estimula que se coloque un límite que podría ser a lo mejor superior al 20% y que podría llegar al 40%, pero nunca permitir esta situación de controladores super mayoritarios que lleguen, que sean por sobre el 90% o 95%. Eso es, señor diputado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, señores diputados? Diputado Jiménez, ¿alguna opinión o consulta? Muy bien. Diputado Urrutia. ¿Qué propone el Ejecutivo en un periodo de transición? Porque hoy día cuando tenemos 17 de 25 organizaciones deportivas que son controladas mayoritariamente o ultramayoritariamente por un solo accionista, el periodo de transición, esta ley o este proyecto tal como está aprobado el artículo 21, sería tremendamente drástico, significaría un cambio, una remoción, un terremoto en estas organizaciones deportivas. Entonces, yo me imagino más bien un proceso de transición que se vaya actualizando con los años, en que nos vayamos preocupando para ir produciendo el cambio, pero yo creo que de una sola vez, ahora, generar un cambio de esta naturaleza podría significar que algunas organizaciones deportivas incluso desaparecieran porque estos accionistas mayoritarios se retiraran de la institución. Entonces, no sé qué es lo que ha empezado el Ejecutivo, cuál es el proceso de transición, cómo lo ven ustedes. Le recuerdo, señor diputado, que no hemos aprobado el artículo. Por eso mismo estoy preguntando a usted. Sí, diputado Robles y luego... Yo quisiera hacer unas preguntas en términos legales, accionarios, para entender. Cuando uno tiene una empresa, el que compra las acciones es la persona. Es decir, yo entiendo, no sé si es de otra forma, si funciona de otra forma, yo, persona natural, compro acciones de una empresa. O también la empresa puede, en verdad, ser constituida por sociedades. Es decir, yo me asocio con Matías, hacemos una sociedad, y la sociedad compra las acciones. Quiero entender bien cómo funciona el tema desde el punto de vista... Segundo, estas sociedades anónimas deportivas profesionales, como sociedad anónima, la intencionalidad del proyecto cuando se hizo, era que fuesen personas naturales las que invirtieran en términos de acciones, porque aquí veo que todas las empresas toman eso. Tercera pregunta. Si yo soy sociedad anónima en una empresa, que tienen que tributar, ¿no es verdad? Porque la empresa tributa. Y yo hago una inversión en esta sociedad anónima que no sé si tributa. Yo aquí, y le pago a los jugadores del club deportivo, los sueldos, qué sé yo, hago gastos, y esos gastos los después los traspaso a mi propia empresa. Quisiera saber cómo funciona un poco el cuento, porque cuál es el interés detrás de yo constituir una... Porque en el primero, en una sala de producciones, es de Marcelo Sala. Aparece él como persona natural, y aparece una empresa ligada a él que tiene un gran porcentaje. Entonces, quiero entender cómo funciona el negocio. Y la tercera pregunta y última, es que si este es un negocio, 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 y yo por lo tanto constituyo una sociedad y me hago dueño del 90% del negocio, cualquiera que sea, cualquiera que sea, me da lo mismo, estoy hablando de una empresa. Por lo tanto, tengo responsabilidades en términos tributarios, porque si mi empresa genera ingresos, recursos, tengo que pagar los tributos por eso. ¿No es verdad? Estos pagan tributos en ese sentido, es decir, si el club deportivo Temuco pierde plata, ¿no es verdad? Me imagino que eso será asignado en la contabilidad y los socios dueños nos da alguna... Pero si gana plata, vendiendo a los jugadores, lo que sea, como negocio. ¿Quién paga finalmente los impuestos en la misma sociedad? ¿Cómo el sistema en términos... Porque con esto termino, presidente, si yo soy dueño único, ¿no es verdad? Y no tengo ningún beneficio, ni tributario, ni nada, ¿cuál es el objetivo de ser dueño único? Y si como empresa, yo gano o pierdo dependiendo de deuda, claro, yo puedo entender que el dueño único, el matrimonio, el dueño del club Coquimbo, o Valle Unido, ¿no es verdad? No es verdad. Si pierde, pierde, pero pierde él. No sé si quiero entender esa parte. Gracias. Bien. Señor presidente, por su intermedio, nos vamos a dividir un poco la respuesta, porque tiene aspectos que dicen en relación un poco también con la historia del establecimiento de las sociedades anónimas deportivas en nuestro ordenamiento jurídico y otras que son derechamente tributarias también. En relación a lo primero y a su primera pregunta, algunas cuestiones fundamentales. La ley de sociedades anónimas deportivas establece a partir del año 2005 un nuevo tipo de sociedad anónima en nuestro país, una sociedad anónima especial. Y esta sociedad anónima especial tiene en el fondo normas más rigurosas respecto del control de información y todo lo que es el flujo de la información financiera más rigurosa que la de una simple sociedad anónima regida por la ley 18.046. Ese es el motivo por el cual justamente los clubes Colo Colo y Universidades de Chile quedaron bajo el régimen de simples sociedades anónimas, porque a la fecha de la dictación de la ley esos dos clubes estaban en un proceso de quiebra, por lo tanto eran deudores y debían servir una deuda. Y por lo tanto el legislador dijo en aquel momento en cuál régimen estos clubes pueden tener mayores facilidades para hacer pago de su deuda en el régimen entre comillas un poco más benigno de la ley 18.046 y no en el más estricto de la ley 20.019 de sociedades anónimas deportivas. Por eso se produjo esta dicotomía de que todos los clubes son sociedades anónimas deportivas menos estos dos porque a la fecha de la dictación de la ley estaban en proceso de quiebra. Luego la ley establece la ley 20.019 un cambio absoluto respecto de la estructura organizacional y del régimen económico de los clubes de fútbol que a la sazón todos menos Universidad Católica todos eran corporaciones sin fines de lucro y Universidad Católica siempre fue al mismo tiempo una persona sin fines de lucro pero fundación. Eso llevó a una catástrofe económica de los clubes por la falta de controles internos externos y de todo tipo en donde el resultado final de la gestión de las corporaciones llevó a situaciones de deudas exorbitantes de tipo previsional laboral y de otros tipos que finalmente la tesorería general de la república se constituyó en el principal acreedor de estos de estos clubes. La idea de traspasar esto desde el régimen de corporaciones sin fines de lucro a sociedad anónima era justamente reconocer el hecho de que tras el fútbol profesional y del deporte profesional en general existe un negocio como esencia básica de la lógica de su existencia y de su funcionamiento un negocio lucrativo una industria económica industria económica que entre otras cosas también debe hacerse cargo de un factor fundamental pagar los sueldos de quienes producen el espectáculo deportivo que son los futbolistas en este caso profesionales de forma tal entonces que esto se llevó al régimen de sociedades de personas jurídicas con fines de lucro precisamente en esa perspectiva se entiende que rigen todas las normas básicas elementales del juego de las sociedades anónimas porque vuelvo a insistir la sociedad anónima deportiva no es más que un tipo de sociedad anónima un tipo especial por lo tanto nosotros entendemos que los socios de estas sociedades anónimas deportivas pueden ser personas naturales personas jurídicas todo lo que nos permite el ordenamiento lo que si no entendemos y estamos tratando de indagar al máximo para poder entender que ocurrió es la lámina que ustedes vieron sobre Cobreloa sociedad anónima deportiva en donde si ustedes se fijan bien y vimos nosotros en la memoria un extracto de la escritura pública comparece la corporación Cobreloa y la corporación Cobreloa que es una persona jurídica una una sola comparece sola y se termina transformando en una sociedad anónima entonces como la la sociedad es un contrato entre dos o más personas ¿no es cierto? que se unen para repartirse los beneficios que produzca esta 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 unión acá no entendemos cómo entonces una corporación sola sin comparecencia de otra persona o de otro socio se transformó en una sociedad anónima deportiva bueno pero obviado ese ejemplo ese caso ese caso particular y redondeando la primera parte de la de la respuesta entonces entendemos que todas estas situaciones son factibles en el régimen actual personas naturales sociedades de todo tipo que puedan comparecer a conformar una de estas sociedades anónimas deportivas y bueno simplemente señalar que todo este sistema en nuestro juicio tiene una gran pata coja que es el ente que organiza todo este negocio sigue teniendo una forma de corporación sin fines de lucro señor presidente señor presidente complementando lo que decía mi colega tributariamente respondiendo a lo que señalaba el diputado señor Roble estas sociedades deberían tributar como las sociedades anónimas que son no hay ninguna diferencia porque lo no establecido por la ley 20.019 se aplica las previsiones de la ley 18.046 en ese punto ahora lo y eso nos lleva al punto que yo creo que es matriz de este proyecto que es el hecho de la consideración de esta actividad no desde el punto de vista de la libertad de asociación como alguna vez se señaló sino que el punto de vista del emprendimiento económico o sea no 19 número 16 sino que 19 número 21 es decir este no es un tema de un mero mecenazgo filantrópico esto es un negocio o sea si no fuera así no se podría entender que hubiese participaciones ultramayoritarias si fuese si fuese si fuese algo que acarreara fundamentalmente pérdidas como en algún momento se quiso señalar estos controladores ultramayoritarios ya habrían vendido hace mucho rato sus acciones o sea no podemos entender el caso Unión Española el caso de el mismo caso de Cobreloa el caso de Deportes Antofagasta de sociedades cuya los domicilios no son exactamente nacionales es decir estas inversiones Laguna Funding que es el controlador en el 99% de Antofagasta que es en realidad es el único socio de Antofagasta porque los demás tienen una acción no tiene no tiene domicilio en Chile Pachuca tampoco lo tiene el Colegio Internacional SEC tampoco lo tiene entonces esto no es un tema de libertad de asociación no es de organizaciones ni es fundamentalmente de mecenas que dadivosamente entregan dinero para sostener una asociación deportiva esto es un negocio y como tal debe ser regulado ahora no estando controladas exactamente por las por la sociedad por la SBS por la Subintendencia Valores y Seguros porque estas no son sociedades abiertas salvo el caso de blanco y negro y salvo el caso de azul azul entonces el control únicamente se radicaría en los socios controladores siempre que sean sociedades anónimas porque si son sociedades de responsabilidad limitada como en algunos casos de controladores mayoritarios no están bajo la sujeción de la SBS nosotros hemos tenido conversaciones con la Subintendencia Valores que nos ha dicho mire no nos gustaría seguir controlando a las sociedades anónimas deportivas porque son malos clientes son malos clientes porque no nos entregan la información prueba de ello es el oficio que está en el poder de su señoría no es una sociedad que se ajuste claramente a las previsiones ni al control ni a la fiscalización que hace la superintendencia respecto de otro tipo de sociedades son sociedades que mayoritariamente no cumplen con sus obligaciones de entrega de información sus obligaciones de capital mínimo para funcionar las obligaciones laborales y previsionales entonces estamos frente a una rara avis que no se ajusta a los controles de las sociedades anónimas pese a ser sociedades anónimas propiamente tales porque tienen un carácter deportivo y tampoco pueden ser controladas exactamente por el IND precisamente por este carácter porque detrás de ella hay un tema deportivo que es difícil de ajustar la SBS nos ha pedido y le ha pedido al IND que verifique si se puede eliminar o suspender a estas sociedades que no tienen capital mínimo que no están en los registros que no cumplen con sus obligaciones laborales y previsionales y que no entregan información a ver si se puede hacer y esa es la decisión que el ejecutivo yo creo que va a tomar en estos días señores diputados muy bien en el caso de la calera estos socios andes inversiones deportivas inversión visón y las pataguas son sociedades nacionales lo que pasa señor presidente por su intermedio es que a veces esto nosotros lo sacamos de las memorias entregadas por los mismos clubes entonces a veces la memoria es cuidadosa y nos dice mire el controlador mayoritario a su vez está conformado por estos socios pero a veces y es el caso de calera no lo dicen es decir no nos dicen quienes quienes conforman inversiones las pataguas quienes conforman en el caso de Antofagasta no nos dicen inversiones la laguna funding no nos dicen el colegio internacional sec de que tipo pero en otros casos si lo dicen por ejemplo en el caso de Iquique si nos dicen quien conforma las inversiones Rossi pero eso depende fundamentalmente de cada uno de los clubes es decir los clubes hoy día careciendo del control necesario ellos entregan la información que quieren cuando quieren y como la quieren sin que ni la NFP ni la superintendencia hoy día apliquen las sanciones que corresponden la primera vez que lo hizo la superintendencia fue el año pasado que aplicó multas en UEFE a estas sociedades anónimas deportivas ya contumaces en la no entrega de información pero solo fue el año pasado es decir después de 12 años de vigencia de la ley recién el año pasado la superintendencia de valores y seguros se atreve a aplicar las multas que establece el artículo 39 y nos dice a nosotros sobre esa base ahora usted vea si a estas sociedades corresponde que se las elimine o se las suspenda del registro diputado Ruti a eso iba señor diputado para nosotros si tuviéramos que entregar yo entiendo ustedes por su presentación y por los juicios que han emitido aquí en esta comisión consideran que las participaciones ultramayoritarias son perniciosas para el desarrollo de la competencia deportiva por otro lado también se ha expresado aquí en esta comisión de que la propiedad con un máximo de un 20% haría que muchos clubes desaparezcan porque algunos clubes que juegan en primera B y algunos que juegan en segunda división dependen de estos mecenas entonces entre el exceso del 96% creo que es máximo bueno salvo a Cobrelova que tiene esa extraña situación tenemos un rango muy amplio ¿cuál es el rango apropiado para llegar en un primer paso en esta transición y cómo hacerlo y cómo dejarlo plasmado también en la ley entonces ¿cuál es la opinión que tienen ustedes como miembros del... señor presidente si tuviéramos nosotros que otorgar si su señoría nos permite dar alguna reflexión nosotros tenemos preferencia por la indicación que va a formular el diputado señor Roble en el sentido de limitar la propiedad accionaria solamente respecto de la primera división del fútbol profesional no lo haríamos extensivo ni a la primera B ni menos a la segunda profesional que hago la salvedad también son sociedades anónimas deportivas o sea San Antonio Mejillones Melipilla son sociedades anónimas deportivas es decir lo limitaríamos y menos a los otros deportes ni al básquetbol ni al vólibol ni al handball nos parecería pernicioso realizar esta limitación y dado este descubrimiento que hemos hecho de que salvo una ninguna se acerca al 20% nuestra propuesta es elevar ese margen al 40% y que eso se haga en un periodo de transición de 5 años dado que lo que debiera hacer los accionistas mayoritarios o super mayoritarios sería enajenar sus acciones y darle la posibilidad que en ese en ese periodo lo haga esa es básicamente nuestra propuesta señor presidente es decir solo colocarlo para el rango de la primera división del fútbol profesional elevar del 20 al 40% la limitación y en el resto seguir las previsiones que establece porque las conocemos la indicación del diputado señor Robles diputado no había un desincentivo que juegan en primera B y en segunda a no pasar nunca al fútbol a primera A porque porque cuando yo si yo me mantengo en primera B pero en el momento de pasar tengo que ceder el 40% o más de mi de mi propiedad eso es un desincentivo a seguir participando en el fútbol pues cuando me pase para allá tengo que vender entonces mejor no me paso me quedo aquí entonces no es un desincentivo a la competencia lo que pasa es que hoy día también existe ese desincentivo digamos hoy día los clubes de fútbol no se satisfacen ni los de primera A ni primera B con el bordero que reciben hoy día los clubes de fútbol reciben una cantidad ingente por derechos de televisión y por lo tanto están cómodos en esa situación hoy día ahora entendemos que el paso de una categoría a otra también provoca aumento de entradas deportivas no deportivas es decir si existiera por ejemplo una liga donde se estableciese una posibilidad de dividir las acciones clase A o clase B dentro de una sociedad anónima cerrada podría haber un incentivo para pasar a tener acciones clase A después de tener clase B por ejemplo eso podría regularse mejor desde un punto eso sería un mejor incentivo pero eso obliga a tener una regulación de máximo que es diferente del existente hoy día el segundo que va bien viene un socio mayoritario sus acciones suben por lo tanto la venta de las acciones le produce ingresos por la bien estimados colegas todo esto gira alrededor del artículo 21 que es el que regula el tema de la propiedad de estas sociedades anónimas deportivas ya hemos tenido a la vista suficientes antecedentes incluida las los vacíos las irregularidades y bueno algo de las estructuras de los clubes hemos tomado nota todos de la inquietud de cómo incentivar o desincentivar tenemos conciencia de que no podemos producir efectos que no son deseados por ninguno de nosotros como es interrumpir el desarrollo de la vida deportiva en el fútbol y yo creo que en el próximo en la próxima sesión podríamos conocer ya una reformulación del artículo 21 que estemos en condiciones de votar yo quiero agregar al ejecutivo que considere la posibilidad de que se haga la excepción de ser socio mayoritario con más del 50% del control de los clubes sociales y deportivos que dieron origen a todos estos clubes es decir que los hinchas a través de su organización social y deportiva si puede hacer socio mayoritario con más del 50% de las acciones y que eso se incluya como excepción en el quiero decirles que en la excusa del ministro Esquella consultarle a la comisión si quieren que lo invitemos de nuevo para que nos dé alguna explicación sobre el tema del señor Aravena y las otras insistimos en la invitación para la próxima sesión bien acordado solo al ministro al ministro y si no viene al ministro que no venga a nadie por el caso de Aravena perdón sí diputado Ruti diputado Robles diputado Robles sobre la cual la presentación está en la carpeta sobre la cual el ejecutivo ha manifestado tener una preferencia a mí me gustaría que se estudiara bien la situación sobre todo en el periodo de transición a mí me parece que un club que tiene el 96 o el 98% de la propiedad obligarla por una ley en un plazo de 5 años pasar al 40% como máximo es un shock fuerte en la constitución de la propiedad de una sociedad o de una organización deportiva a mí me parece que hay clubes en primera división que hoy día tienen una alta participación pero ir reduciendo eso gradualmente por ejemplo hoy día a mí me parece que un 70% o un 60% puede ser una cantidad que pudiéramos un monto un guarismo un porcentaje que pudiéramos enfrentar dentro de los próximos 5 años pero hacerlo en forma tan perentoria va a significar problemas su diputado Robles quería proponer presidente a ver si la próxima semana pudiera invitar por lo menos a dos o tres personas que si quieren venir a contarnos su experiencia por ejemplo a señor Nasur que tiene en deporte Santiago Morning o a Wonders al presidente de la fundación Futuro paraíso para que nos cuente bueno 79% a Everton a Everton también si quieren pero eso es Club Pachuca y el Iván Mayo y el Iván Mayo y el Chico ador de Paine a Marcelo Sala a Marcelo Sala de Temuco estoy pensando que si vengan algunos accionistas que nos digan cuál es su interés hay gente que tiene el de San Marco tiene un 20% una persona natural don César Villegas estoy pensando si es que a usted le parece presidente que vengan algunos a decir no miren nos parece que el porcentaje que está bien que si yo pensando en términos independientemente de los paratí o productos personales yo creo que el Everton porque tiene una figura además que hay una empresa internacional que ha comprado gran parte de la acción sería una opinión que me gustaría que ustedes la recibieran de lo que está pasando con ese club puede ser en Wander también y a lo mejor cualquier otro que usted proponga pero creo que la situación de Everton es bien particular dentro de los clubes deportivos que hoy día juegan en primera dentro de los clubes importantes señor presidente acogiendo lo que se llama el diputado señor Urrutia la verdad es que si aplicamos también la excepción que el señor presidente ha mencionado es decir los casos en que esos controladores super mayoritarios son las corporaciones y las dejamos fuera estamos hablando de cuatro tres o cuatro clubes que tienen inversores ultramayoritarios y que no son corporaciones o sea con eso dejamos fuera a Cobreloa con eso dejamos fuera a otras corporaciones en el caso de la Serena dejamos fuera a otras corporaciones a los casos en que los controladores mayoritarios son corporaciones si así es estamos reduciendo el universo de clubes que tuvieran que enajenar o vender sus acciones a no más de tres o cuatro o sea de estos ultramayoritarios subiendo el porcentaje obviamente no del 20 sino que un poquito más alto no estamos no se avizora una catástrofe si aplicamos la excepción que el señor presidente uno permita que los socios de los clubes no son excluyentes no significa que el otro sube y el otro inmediatamente tiene que bajar pueden darse las dos situaciones para concretar la sugerencia del diputado Urrutia yo propongo que se invite al señor Sala al señor Nasur y a y a Alpachuca que venga Alpachuca a Chile bueno ya y Everton esos tres no esos tres y luego de eso vamos a votar porque no los invitamos para que se refieran a qué cosa en concreto sobre la estructura propietaria accionaria no sé remítale el artículo del proyecto destacándole con amarillo el artículo 21 ya perfecto y que se refieren especialmente al artículo 21 ya perfecto y que hablen especialmente respecto al artículo 21 ya perfecto perfecto bien habiéndose cumplido el objeto se levantan abone abone CC por Antarctica Films Argentina